Triste es el primer adiós No sé por qué se terminó Era genial, era de lo mejor Que pudo ser lo que pasó Triste es el primer adiós Ahora dicen que pronto olvidaré Nuestros paseos al atardecer Me diste aquel primer beso Y luego me dijiste ser mi novia, yo te quiero ¿Qué va a pasar? No sé qué hacer Ya no recuerdas qué bonito fue Pero si es lindo el primer amor Triste es el primer adiós Adiós ¿Qué va a pasar? No sé qué hacer No sé qué hacer Ya no recuerdas qué bonito fue Pero si es lindo el primer amor Triste es el primer adiós ¿Por qué no nos ponemos a platicar? Y tal vez se pueda arreglar Fue sorprendido de más En vez de terminar quisiera que volviera a comenzar No sé por qué se terminó Era genial, era de lo mejor Pero si es lindo el primer amor Triste es el primer adiós Triste es el primer adiós CC por Antarctica Films Argentina